Buenos días, alegría. Etiquetas, es el tema de hoy, realmente es un tema bien interesante porque uno pues va al supermercado, compra un producto, lee la etiqueta, no entiende nada, igual lo compra. Así que bueno, hoy vamos a analizar un poquito y para eso quiero presentarles a esta mujer, se llama Vanny Harry, es una muchacha que ha nacido en los Estados Unidos allá por el año 79 y esta persona antes de convertirse en una de las personas, de las 30 personas más influyentes en los Estados Unidos, era una persona que tenía sobrepeso, tenía alergia, tenía asma, tenía alteraciones de la piel, mal le iba a esta niña hasta que hizo un cambio de dieta e inició un movimiento por un estilo de vida saludable porque ella se encarga a investigar, tal cual ven aquí su lupa, ella se encarga de investigar cuáles son los ingredientes de los distintos productos que consumimos y ella es tan influyente, actualmente en su página tiene unos cuantos millones de seguidores, es tan influyente que ha logrado doblarle el brazo a la famosa cadena Subway al hacer que se prohíba el uso de un ingrediente que se llama azodicarbonamida. Este ingrediente lo utilizaba la cadena Subway para sus panes y ha logrado que ya no se utilice más, porque además este ingrediente aparte de no ser nada saludable, también se lo utiliza como materia prima para hacer colchonetas para yoga. Entonces se podrán imaginar qué clase de ingrediente es el que comes en tu Subway con el mismo que se hace una colchoneta para yoga. Ahí te das cuenta cuán complicado es. Pueden visitar su página web, se llama foodbabe.com y la mujer analiza toda clase de productos de los más conocidos y nos dice qué consumir y qué no consumir. Es una gran labor la que hace esta Bani Hari. Ok, vayamos al punto. Bueno, aquí tenemos una etiqueta convencional. Estados Unidos ya ha lanzado sus nuevas etiquetas, que bueno, mucho no varía en todo caso. Pero vamos a empezar por la parte de arriba. En esta porción sabemos la cantidad de gramos o de porciones que contiene el paquete. Y en este caso tiene contenidos por porción 2 y el tamaño de la porción son 100 gramos. Significa que el total tamaño de este producto son 200 gramos. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque si bien te dicen una porción, la gente normalmente suele consumir más de una porción. Si vas a consumir las dos porciones, vas a tener que multiplicar, en este caso, las calorías por dos para que sepas, no solo las calorías, sino el resto de los productos para que sepas cuánto estás ingiriendo realmente, ya sea en calorías, en azúcar, en sodio, en todo lo que fuera. Después, en esta parte, aquí tenemos lo que son las grasas. Hacen énfasis cuántas grasas en total consumes y de las cuales si son saturadas o no saturadas y si son trans. En la charla del capítulo grasas, ahí mencionamos por qué ha habido tanto rechazo a las grasas saturadas y que es una historia, una vez más, desde mi punto de vista, una movida de industrias donde la industria aceitera no quería quedar mal con las grasas hidrogenadas, hidrogenadas, así que le echó la culpa a la industria cárnica que las grasas saturadas eran las que causaban daño y no sus grasas hidrogenadas. Es muy polémico, pero sí, si acá dice grasa trans, por más que sea muy poco, no lo consuman, porque eso es tremendamente nocivo. Lamentablemente, en muchos países te dicen, me voy a inventar el número. Si, por ejemplo, el producto contiene menos de un miligramo de grasa trans, la ley le permite no poner en la etiqueta. De esa manera, no solo con las grasas, sino con muchos químicos, muchos aditivos que les ponen, no están obligados a ponerlos en la etiqueta por la cantidad mínima que tienen, pero eso no significa que tenga un impacto en nuestra salud. Tampoco sabes qué tipo de grasa es, si es vegetal o es animal en líneas generales. Si vas a comprar una galleta y tiene una grasa, significa que posiblemente la han elaborado con mantequilla, o si tiene una grasa hidrogenada, la han podido elaborar con margarina, por dar un ejemplo. Si esta es etiqueta de un producto animal, de un queso, una leche, está claro que va a tener grasas saturadas. Ya hemos hablado de eso también en el capítulo de las grasas, el colesterol, el tema del colesterol va por otro lado, pero bueno, igual acá la etiqueta cumple con decirte cuánto de colesterol tiene este producto. Si es un producto vegetal, ningún vegetal tiene colesterol, está de más decirles, ya también lo he mencionado, que la industria aprovecha de venderte aceite de canola o margarina y te dice 100% libre de colesterol, como si fuera la gran cosa, cuando sabemos que los vegetales no tienen colesterol, simplemente es un ardir para que compres ese producto creyendo que no tiene colesterol y por eso es saludable. Cualquier producto vegetal no tiene colesterol. Los carbohidratos, aquí tenemos lo que dice carbohidrato total. No sabemos si este carbohidrato es transgénico, si ha pasado, al ser transgénico, obviamente ha pasado por un riego, llamémoslo de glifosato o de cualquier otro herbicida que es totalmente nocivo para la salud, pero bueno, eso normalmente no se entera el consumidor, solamente dice carbohidratos totales. En este caso 46, bajo aquí un cachito, un gramo de fibra y 44 de azúcar. Significa que de los 46 gramos de carbohidratos que tiene, 44 son de azúcar, uno de fibra y ese uno que falta es almidón. Si te diste, por ejemplo, tiene 46 de carbohidrato, tiene 20 de azúcar, uno de fibra, significa que el restante 23 es almidón, que a la postre también se va a convertir en azúcar, es la misma cosa en el fondo. Sigamos, ¿dónde estaba? Acá, sodio. No es que el cuerpo no necesita sodio, sí lo necesita de manera natural y de manera equilibrada junto al potasio. Potasio y sodio son la clave para que la célula funcione. Pero nosotros consumimos sodio oculto, así como mostró en el capítulo del azúcar, que consumimos azúcar oculta, también consumimos sodio oculto y esto causa serios problemas cuando se exagera desde el punto de vista de la, ¿cómo se llama? Presión arterial, por ejemplo, retención de líquidos, es porque de nada sirve que digas, no consumas tanto sodio, pero si no has, o sea, si has dejado de consumir sodio, pero no has aumentado potasio, igual vas a estar en un desequilibrio. En todo caso, aquí se advierte siempre lo del sodio porque la gente consume demasiada sal sin saberlo y sabiéndolo. Después, azúcares, que técnicamente, según la OMS, no debería pasarse de 25 gramos de azúcar al día y acá con una porción ya tendrías 44. Proteínas, el cuerpo necesita también proteínas, no tanto como se nos ha hecho pensar, no se nos ha hecho creer, pero cuando consumes proteína, igual pregúntate, ¿qué tipo de proteína? Porque si es un producto de puro gluten, de puro trigo, el 80% de esa proteína es gluten, pero una vez más, si es proteína de trigo, esta proteína no es de las mejores porque el 80% de esa proteína es gluten. Acá, en esta parte de la etiqueta te mencionan los nutrientes que tiene, tanto en vitaminas como en minerales, normalmente son vitaminas y minerales, no encuentras otro tipo de nutrientes en estas etiquetas. Aquí te dicen, por ejemplo, tiene cuatro nutrientes cuando técnicamente el ser humano necesita más de 1,030, 1,031. Entonces, ¿de dónde sacas esos restantes 1,031? Lo he mencionado en la primera charla, pues una frutilla ya tiene más de 700 nutrientes, un brócoli tiene más de 1,000, contra los cuatro apenas que te ofrece este producto. Está claro que este tipo de productos no son los más saludables porque abundan en azúcar, tienen no más bastante sodio y tienen muy poco nutriente y en este caso muy pocos no tienen en líneas generales fitonutrientes que es lo que los conseguimos de los vegetales y de las frutas. Se dicen acá, este es el porcentaje del valor diario requerido en base a una dieta de 2,000 calorías normalmente, pero dada la bioindividualidad no todos funcionan con 2,000 calorías. Además, este es un estándar, demasiado estándar desde mi punto de vista porque no es lo mismo una persona de 40 años y que pese 45 kilos con, no sé, pues otra persona de 80 años que pese lo mismo. Está claro que la bioindividualidad ahí funciona de manera distinta, entonces para mí esto no es necesariamente una referencia. Ahora, es importante que vean esto. Los ingredientes están puestos de mayor a menor. Eso es muy importante que tomen en cuenta. La gente lee y dice, ah, tiene esto, 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 pero no sabe el pequeño detalle que es de mayor a menor. En este caso, esta etiqueta es de uno de esos productos típicos que te suplen un almuerzo, ya de esos batidos famosos que te ayudan con tu nutrición celular. como verán, su producto principal es proteína aislada de soya. Si ustedes ven un poco qué significa proteína aislada de soya más el resto de los productitos, yo realmente me pregunto por qué se jactan de que esto es un producto natural si de natural es lo que menos tiene por la cantidad de nombres impronunciables que encontramos también. Ya saben, de mayor a menor, el segundo componente de esta bebida, de este batido es fructosa. Significa que lo más fuerte que tiene es la proteína aislada de soya, después viene la fructosa y después viene el salvado de maíz. Así que esto no es algo muy saludable que digamos por más que lo marqueteen de esa forma. Aquí hay otro ejemplo, este ya como verán es de una caja de cornflakes y suprime cornflakes ¿qué significa cornflakes? Ocuelas de maíz y miren cuál es su primer producto, arroz. Tus ocuelas de maíz de arroz tiene evidentemente harina de trigo, supuestamente trigo integral, ya saben que no estoy de acuerdo con eso. Su tercer ingrediente es azúcar. O sea, esta acuela de maíz está hecha básicamente de arroz, trigo y azúcar y se lo toma como un desayuno saludable. Tienen unas cuantas vitaminas que realmente aquí quieren impresionarnos pero son muy pocas y los porcentajes son ridículos si los comparamos con la nutrición ortomolecular. Ahora, en el momento que tú abres tu caja de cornflakes aquí tienes las porciones, ustedes ya pueden calcular cuál es la porción que utilizan pero según su etiqueta esta es una porción, esto es lo que deberías consumir pero esto es lo que consumes cuando estás abriendo tu caja mientras tu caja ya te ha zampado esto. Así que cuando le das la etiqueta y este es tu plato normal de tu desayuno multiplica por tres lo que dice la etiqueta porque te da por cada porción te da las dosis de cada nutriente calorías y todo ello. Por eso realmente tienes que prestar atención. Si te fijas la porción es muy pequeña 30 gramos que es la porción estándar que utilizan estos productos es muy poca. Normalmente la gente se faja dos a tres porciones fácil como si nada y no está tomando en cuenta que ha duplicado o triplicado su ingesta de azúcar por ejemplo su ingesta de sodio su ingesta de calorías así que si van a consumir estos productos limítense a la porción si no quieren subir de peso. Ahora volvamos a la cajita esta de cereal son muy engañosas estas cajas lamentablemente pero bueno vamos a analizarlas aquí tiene vitamina B12 agregada como parte de su marketing la gente que dice oye yo soy vegetariano soy vegano no consumo carne necesito vitamina B12 esta es la solución para mí porque ve que es vegetal dice más proteína se ve bien y además está reforzado con vitamina B12 agregada si eres vegetariano y necesitas vitamina B12 extra como mucha gente lo pregona te recomiendo que te compres las pastillas de vitamina B12 y no te chantes toda esta vaina con toda su azúcar y todo y todo lo respectivo también te dicen que tiene ácido fólico según Joel Fuhrman el ácido fólico no es positivo para el consumo humano el folato sí ácido fólico no el ácido fólico es la versión sintética más barata y más común que normalmente causa serios problemas en en las mujeres el folato que es el correcto si lo encuentras abundantemente en productos de origen vegetal especialmente en los verdes y de manera abundante así que si tú tomas un jugo verde vas a tener tus dosis de folato adecuadas mientras que el este Joel Fuhrman te dice que que las mujeres especialmente eviten comprarse multivitamínicos con ácido fólico que eso está muy relacionado al tema de cáncer de mama y en el caso de los hombres cáncer de próstata así que si usamos un poco el principio de la precaución para mí es más más prudente consumir un jugo verde que si está lleno de folato y evitar un ácido fólico que no se encuentra en la naturaleza que es sintético y que está en la silla de los acusados se dice 5.5 gramos de proteína y aquí repito el 80% de la proteína del trigo es gluten ahora cuando ves esta caja dice más proteína y eso te puede llamar la atención y decir wow entonces más saludable porque tiene más proteína la pregunta es de dónde tiene más proteína porque el trigo como tal tiene un porcentaje de proteína y punto no le puedes aumentar más proteínas y aumentes más trigo está de más decir posiblemente esta proteína podría ser una proteína agregada de suero de leche me estoy inventando ahorita pero es una manera de decirte wow este producto tiene más proteína así que me lo voy a comprar es una forma más de engancharte de engatusarte para venderte el producto no se confíen en estas cosas y justamente hacen usan todo tipo de ardides para comprarnos para vendernos las cosas aquí tenemos un ejemplo miren acá te dice baje hasta 6 libras en 2 semanas de fibra tiene 0.8 significa que el resto es almidón o azúcar y ambos van a ser glucosa en tu sangre otro interesante ejemplito es esta barrita quequesito no sé cómo llamarlo gluten free libre de gluten ok punto a favor proteína vegana de arroz dices ok no está mal te dice un quequesito de zanahoria como ya hemos aprendido a que los ingredientes son puestos de mayor a menor la harina y el arroz y todo eso no es transgénico por ese lado bueno tiene una montonera de productos interesantes pero aquí te vas deteniendo porque aquí tiene sirop de arroz tiene agave orgánico tiene azúcar tiene distintos tipos de azúcar acá y uno dice ups 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 esto está medio dulcito pero encima de eso miren entre los últimos ingredientes están sus zanahorias de lo último esta zanahoria debería estar aquí arribita ya que aquí se jacta de que es un quequecito de zanahoria pero zanahoria es una de las cosas que menos tiene y el que no sabe leer una etiqueta se puede dejar llevar por esto solamente y no sabe que lo que menos tiene es zanahorias secas no lamentablemente así juegan con nosotros la barra el servicio es de 45 gramos y tiene 13 de azúcar carbohidratos totales tiene cuántos tiene de carbohidratos 27 gramos de carbohidratos significa que hagamos la resta 27 menos 13 del azúcar quedan 14 menos 3 de la fibra cuánto era 11 esos 11 significa que son almidones que también se van a volver azúcar es otra cosa pues cuando uno ya aprende a leer las etiquetas y se da cuenta de lo que está comprando otro ejemplo estos ingredientes estas etiquetas son de productos enfocados a niños especialmente el de medio este de acá es el famoso producto internacional llamado chocolate chocolate tienes ahí una porción es de 25 gramos total carbohidratos tiene 23 y la porción son 25 tiene 23 de los cuales azúcar es 21 imagínense cuánta azúcar tiene este chocolate y se lo vende como algo saludable de chocolate bla 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 y todo el show prácticamente si utilizas una porción de 50 ya te puedes imaginar la cantidad de azúcar que tiene este producto este de aquí del medio es una papilla para bebecitos donde carbohidratos tiene 34.9 no sabemos ahorita qué tipo de carbohidrato es pero si leemos los ingredientes dice agua pera azúcar como tercer ingrediente el cuarto es almidón que también se va a volver en azúcar pero si seguimos leyendo vamos a llegar a una parte donde dice sabor natural ¿por qué agregan sabor natural si supuestamente se está usando una pera? no sería necesario decir que aparte tiene un sabor natural aquí hay algo que no está muy bien evidentemente puede tener pera pero aparte puede estar inclusive saborizado con valga la redundancia con sabor a pera para que sepa a más pera ¿no? es muy normal eso pero aquí lo que más susto me da es que justamente tiene 34.9 es de carbohidrato pero no te dicen cuánto de azúcar como no ole es azúcar tú crees que es saludable pero si lees los ingredientes en tercer lugar está el azúcar significa que este producto tiene mucha azúcar por más que no te lo pongan en números basta que disiernas un poco porque no te dice cuánto de fibra tiene y además la porción es todo el envase 170 gramos y tiene 34 de carbohidratos 34.9 de esto ¿cuánto será de azúcar? podrían ser fácil 30 de azúcar no lo sabemos este es un producto boliviano es una especie de Nescau por razones obvias no he puesto la marca pero miren su ingrediente de mayor a menor azúcar molida es su primer ingrediente segundo ingrediente es cacao en polvo tercera es leche descremada en polvo en cuarto quinoa estencia de vainilla que no sabemos que que propiedades tiene porque no sabemos que sea la vainilla pura que lo dudo mucho porque es muy cara pero aquí es donde yo quiero hacer énfasis azúcar molida o azúcar molido es el mayor ingrediente de esta supuesta bebida de chocolate para niños tiene acá vitaminas las menciona pero tú no sabes en qué cantidades las tiene para mí esto es un poco de show puede ser que tenga las vitaminas pero no te dicen cuántas entonces para mí es una manera de distraer al papá o a la mamá para decir oh este producto es de chocolate y tiene muchas vitaminas no se ha fijado esto ya pasemos a otra estas de acá son de bebidas esta es de un jugo natural de durazno la porción es de 200 ml un vasito carbohidratos totales 24 por porción todo el bla 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 de las vitaminas que en realidad una vez más les digo las dosis son muy mínimas son insignificantes al lado de la dosis que deberíamos consumir tiene carbohidratos totales 24 ¿dónde está el azúcar? no lo veo pues no lo ponen por estrategia se supone que es un jugo natural y si tú lees azúcar tal vez decís no comprarlo entonces acá no hay azúcar así que vayamos a los ingredientes ¿cuáles son sus ingredientes? agua tratada pasteurizada es su primer ingrediente el segundo extracto acuoso de soya tercer ingrediente azúcar bueno que son mafias perdón la palabra pero y el cuarto ingrediente es pulpa concentrada de durazno ¿cómo es una pulpa concentrada de durazno? se han puesto a pensar así concentrada no sé qué es pero el consumidor dice hoy mira tiene pulpa además concentrada de durazno además que tiene otros productos entre los cuales tenemos aquí los famosos números es que eso lo voy a dar en la próxima charla pero este jugo natural una vez más te dice tantos carbohidratos no te dice cuánto de azúcar pero ves que es su tercer ingrediente es el azúcar por encima de la pulpa de durazno tiene más azúcar que pulpa de durazno y esto la gente toma como algo natural y se está llenando de azúcar este de acá es de un refresquito bueno por lo menos acá ya te dicen cuántos gramos de azúcar tiene por una porción de 200 ml tiene 24 si antes de tu almuerzo estás sediento te tomas un vaso ya te has echantado 24 gramos de azúcar terminas tu almuerzo otro vasito son 48 gramos de azúcar solo en tu almuerzo técnicamente la OMS dice si consumes azúcar extra que no pase de los 25 gramos si es que consumes extra no ponen aquí cuál es el valor diario el aporte diario porque no existe requerimiento diario de azúcar agregado no existe el de acá es otro refresco igual la porción es 200 ml y si tiene 16 gramos de azúcar en todo caso este es menos peor que este este tiene 24 y este jugo natural que es una incógnita cuánto de azúcar tiene lo deja la imaginación del consumidor que si no sabe leer la etiqueta no va a darse cuenta que es potencialmente azucaroso si vale el término ya ahora lo que voy a darles a continuación es una tarea realmente es una tarea porque quiero con esto motivar a las mamás a salir de su zona de confort a mamás y papás resulta que un día yo estaba ahí deambulando por la calle y me mandan este chat por razones obvias he ocultado un poco ahí las cierta información pero que es lo que dice en este chat dice muy buenas tardes grupo quería consultarle si alguien sabe con respecto al cereal nestum arroz de Nestlé si es saludable para mi bebé de 5 meses es que mi pediatra me lo recomendó respuesta aquí respuesta allá bla 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 ok entonces dije vamos a averiguar qué pasa con este cereal que el pediatra le ha recomendado al bebé de 5 meses de esta persona centro a la página de Nestlé en España y miren lo primero con lo que me encuentro la OMS recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses Nestlé apoya esta recomendación sobre la lactancia materna conjuntamente con la introducción de nuevos alimentos de acuerdo con los consejos de los profesionales de la salud desde mi punto de vista para mi esto es una manipulación la leche materna es el alimento el mejor alimento que pueda tener el ser humano en el momento de nacer el incuestionable alimento pero ya al momento que le dice a la mamá hasta los 6 meses más de una mamá va a catar esto y va a querer dejar inclusive de darle leche a su guagua conozco a más de una mamá que mientras más antes le deje de darle leche a su bebé tanto mejor porque no sé no sé si son cuestiones estéticas femeninas no sé qué es pero muchas mujeres hacen eso desde mi punto de vista la lactancia debería ser hasta donde dure en lo posible más de un año año y medio dos no lo sé la naturaleza puede hacer eso hay mamás que dan de lactar hasta tres años a sus hijos si no más y muchas mamás dan de lactar más de un año hasta dos años y eso me parece correcto mientras más mejor porque además le están dando probióticos le están dando un alimento fabuloso al niño obviamente siempre y cuando la mamá se alimente bien también y no le esté pasando basura a través de la leche materna es otro tema pero aquí te dice a los seis meses y además que apoya esta recomendación conjuntamente con la introducción de nuevos alimentos o sea en mi lectura que puedo estar equivocado acá se está manipulando a la futura bueno a la mamá diciéndole oye a partir de los seis meses puedes comprar los productos que yo tengo que además son con los consejos de los profesionales de la salud si bien aquí no están infringiendo ninguna ley para mí este tipo de mensajes no los veo positivos pero una vez más es algo muy personal pero bueno después de haberme dado este susto con esta con esta presentación que es lo primero que te sale en la página de España entré al producto ajá y dice mira, mira, mira las papillas de nestum crema de arroz sin gluten ah, está bien por lo visto ya saben que el gluten no hace mucho bien a la salud por ese lado digo ok hasta aquí está bien el consejo de los profesionales de la salud con los que trabajan Nestlé entonces entrado a los requerimientos a los ¿cómo es? a los ingredientes a los beneficios de esta etiqueta y dice ok tiene estito tiene lotrito uno que otro vitamina mineral sin gluten y dice oh mira cero por ciento de azúcares añadidos cero por ciento de azúcares añadidos hasta aquí van bien los profesionales que apoyan a Nestlé veamos los ingredientes dice que tiene harina noventa y siete por ciento que es arroz y arroz hidrolizada si esto no tiene azúcar agregado y su primer principal ingrediente son harinas porque después viene aceites bla 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 a ver no tiene azúcar ingrediente harina que más viene entonces entré a google a ver cuánto de azúcar tiene la harina de arroz y dice cero punto un gramos por cada cien o sea nada entonces dije hasta aquí muy bien por los profesionales que asesoran a Nestlé hasta que leo la etiqueta y tiene nada menos que veintidós gramos de azúcar entonces dices oye 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 algo que no entiendo está bien dicen que no tienen azúcar agregada pero si retrocedo su principal ingrediente es harina de arroz y arroz hidrolizada y el arroz tiene apenas cero uno gramos de azúcar en cada cien pero en la etiqueta resulta que tiene veintidós que alguien me explique tiene ochenta y tres gramos de hidratos de carbono de los cuales son veintidós azúcar ¿cuántos? ochenta y tres menos veintidós sesenta y uno fibra tiene uno sesenta significa que tiene sesenta sesenta gramos de carbohidrato que no es supuestamente azúcar técnicamente tendría que ser almidón del arroz que a la postre se vuelve azúcar pero tú dices es que acaso el arroz tiene tanta azúcar vuelves a mis datos y dices no vuelves a los beneficios de este producto a sus beneficios nutricionales a sus ingredientes y no tiene ninguna azúcar añadida solo las naturalmente presentes entonces la naturalmente presente repito tendría que ser de la harina pero esta harina apenas tiene cero un gramos sobre cada cien pero en la etiqueta una vez más tiene veintidós gramos de azúcar y aquí vuelve a decir contiene azúcares tiene azúcares naturalmente presentes esta parte de acá la pregunta muy sencilla es ¿de dónde salen esos veintidós gramos de azúcar? esa es la tarea que averigüen de dónde salen esos veintidós gramos de azúcar si solamente la harina contiene cero punto uno contra los veintidós que tiene este producto ahora piensen en esto más allá de la tarea veintidós granos de azúcar este producto ya veintidós gramos por cada cien pero la porción es de diecisiete o sea cada toma aquí no te aclara de cuánto es la porción no te aclara de cuánto la porción solo te dice que cien gramos tiene veintidós y por cada toma son diecisiete o sea que la porción hagan una regla de tres debe ser no sé pues unos setenta y pico ochenta gramos de producto así que esa guagua va a ingerir diecisiete punto cuatro gramos de azúcar por porción cuando la OMS dice que máximo en su nueva fase de la OMS en la próxima charla voy a aclarar máximo deberías consumir veinticinco gramos de azúcar al día si es que vas a consumir azúcar agregada veinticinco gramos de azúcar imagínate que tú eres una mamá que pesa cincuenta kilos y está consumiendo veinticinco gramos de azúcar hagamos una regla de tres cuánto pesa tu guagua cinco kilos por ejemplo ya cinco kilos debería consumir diez veces menos es decir uno punto no dos punto cinco si seguimos la regla de la OMS al día y aquí ya se está enchufando diecisiete gramos de azúcar la guagua la pregunta es que de profesional tiene esto no entiendo cuál es la parte de consejo profesional que se le dan por los expertos en la salud para que un niño de cinco meses consuma diecisiete gramos de azúcar que equivalen a más de cuatro cucharillas cinco meses que madre o qué padre en su sano juicio le da cuatro cucharillas de azúcar a su guagua puras no las daría pero si compra este producto que recomienda el pediatra a la señora del chat para su guagua de cinco meses en sólo en sólo esta comidita le está dando diecisiete gramos de azúcar en su almuercito y si le da en su cenita lo mismo más de treinta y cuatro gramos de azúcar por ende más consumo que el de un adulto recomendación de la OMS obviamente a ese niño le va a ir mal si consume tanta azúcar desde pequeño entonces esas cosas son las que a mí no me encajan en la cabeza cuando si retrocedemos un cacho recomendación a partir de los seis meses y cuando volvemos a este chat de esta señora su bebé tiene cinco meses y este producto es el que su pediatra le ha recomendado no sé si el pediatra tiene idea de cuánta azúcar tienen estos productos y si tiene idea de cuánta azúcar hay porque la recomienda es lo que yo nunca echo el ser humano no necesita azúcar agregada no necesita en el capítulo que hemos hablado del azúcar el azúcar era algo muy exótico a principios de siglo del siglo pasado y durante milenios gran parte de la humanidad no tenía idea de lo que era el azúcar por ende el ser humano no consumía azúcar pero desde el surgimiento de los alimentos procesados y del surgimiento especialmente en los años 70 del jarabe de maíz de alta fructuosa un endulzante más dulce que el azúcar y mucho más nocivo una vez más el ser humano no necesita para nada ningún tipo de azúcar extra en el próximo capítulo que es la continuación de esto justamente menciono cuáles son los parámetros de azúcar que maneja la asociación americana del corazón de los eeuu y la OMS que para empezar manejan números diferentes cuando deberían manejar el mismo número y en ambos casos es demasiado azúcar una vez más repito para quienes no han escuchado eso máximo 25 al día según la OMS máximo 25 y este producto para bebés recomendados según este pediatra 5 meses para un bebé de 5 meses tiene nada menos que 22 gramos de azúcar por cada 100 y es decir más de 17 gramos por porción así que a las mamás y los papás háganle un purecito no sé pues de zanahoria molida aplastada una papilla ya de pera pero pera pura no con sabor a pera extracto como hemos visto en el anterior pero lamentablemente y sin ser peyora activos somos tan confiados de los productos que nos ofrecen empresas como esta que nos dice además que están apoyando a la Organización Mundial de la Salud con profesionales de la salud yo no sé qué clase de profesional es uno que te ofrece tantos gramos de azúcar un bebé de 5 meses más de 4 cucharillas y como estos hay miles de productos que muchas mamás y muchos papás prefieren comprar porque confían de que técnicamente es algo saludable y realmente no lo es así que porfa quienes son mamás y papás replanteense bien lo que le están dando a sus guaguas porque estos productos entre comillas saludables y recomendados inclusive por algunos pediatras no digo todos por algunos están llenando a su guagua de azúcar así que ya saben esa es la tarea bueno referencias lamentablemente la mayoría está en inglés pero qué les puedo decir ni modo hay que aprender inglés a sus guaguas enseñenles inglés para que lean las etiquetas es las guaguas este food baby es el que les recomiendo la página de esta persona que lupa de por medio ha puesto de rodillas a más de una empresa les repito esta azodicarbonamida que utilizaba Subway se utiliza como materia prima para hacer colchonetas para yoga y eso le ponen a tu pan yo sé que la química hace maravillas pero no sé si quiero llegar a esos extremos particularmente la segunda parte de esta charla son exclusivamente vamos a profundizar en lo que son los números E que están justamente en las etiquetas tú ves el ingrediente dice tal cosa número E número tanto si vos dices qué será pero se ve bien tiene vitamina A y B y me lo compro por ese lado no se dejen engañar por las etiquetas les agradezco mucho y será hasta la próxima charla gracias gracias aplausos 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 y me lo compro Gracias por ver el video